Vale, hola a todos, aquí Fenis32, es BG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Pokémon Blanco. ¿Has hablado con el famoso hombre enamorado que tenemos en Fallenzo? ¿Tú usas esta clase de Pokémon? La copiobola hace que sea más fácil que atorar Pokémon de una especie que ya has capturado. ¿Qué? ¿Que por qué estoy tonto muertas? Pues porque me doy la gana. Sí, y si algún de mis Pokémon conocieron muy viento azul, podría también dar vueltas sobre el agua. El Pokémon del relámpago, el Pokémon del viento. Ambos son caprichosos. Van y vienen de aquí para allá. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. ¿Tú entras Pokémon, verdad? Anda, yo pues solo a Pokémon, es que voy. Entonces, ¿querrías hacerle un favorcito? Quiero ver un Pokémon que he aprendido hierbalazo. Ese es, hierbalazo sí me lo traes hoy mismo, te lo agradeceré. ¿Tendré alguno que lo haya aprendido? Recuerda haber usado el honor. Creo que Lulú lo tenía hasta que se lo quité por el gigadrenado, puede ser. Voy a preservarlo de todos modos. No lo tenemos. Vale, pero puedo enseñárselo al usuario de las M.O.s. Y así... ¡Suscríbete al canal! 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 No, aún te queda mucho. Cuando hayas entrenado más, vuelve a volar conmigo. Cargas mercancías en Ciudad Fallenza y llegan a algún lugar remoto. Como es el mundo, todo está conectado. Muy buenas. Bueno, todo genero de primera. Una botella de leche en Mumu a 500. ¿Qué tal una para el viaje? Me tiene una docena de botellas de leche en Mumu. Ya saben que hay que ir guardando cada poco. Soy un hombre enamorado. Me llamo Carlos. He aprendido un nuevo estilo de combate Pokémon para llamar la atención de mi amada. Se llama combate triple. Quiero saber en qué consiste. El combate triple se libera en equipos de tres. Las reglas son sencillas. Hay que agotar al equipo contrario. En resumidas cuentas, en eso consiste el combate triple. Soy un hombre enamorado y me llamo Carlos. ¿Qué me dices? ¿Te apetece un combate triple contra mí? ¿A mí? Veo que eres muy valiente. Yo soy un hombre enamorado. Me llamo Carlos. Y siempre voy a todo gas. Me llamo Carlos. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 Vaya... Al final, la lección me la has dado tú, pero tienes algo que destaca sobre el resto de tus cualidades. Porque sin conocer bien a tus Pokémon no se puede librar un combate triple. Si quieres platicar más te recomiendo visitar... ¡Suscríbete... 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 Al lado de los almacéns frigoríficos podrás encontrar niños que se dedican a atrapar y entrenar Pokémon. Los periarios adultos cargan peso con la ayuda de los Pokémon. Nosotros, en cambio, dimos esfuerzos con ellos para cultivar nuestra amistad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi padre trabaja en el gimnasio y ahí es donde entreno yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!